Bueno, pues cuando creemos que lo hemos visto todo, surgen nuevos temas. El crimen organizado está activo en Guanajuato y está presente en todos los rincones, moviéndose con una gran impunidad. Eso es algo que mantiene muy preocupada la sociedad de Guanajuato. Tocó el turno ayer a San Miguel de Allende, donde uno de sus balnearios en la carretera a Dolores Hidalgo ocurrió un hecho inusitado, un lugar donde nunca se había vivido un episodio de violencia. Un grupo armado llega y se lleva a cuatro sujetos que se encontraron hospedados en un hotel de esa zona, un balneario de hotel, pero no sin antes mantener, retener al personal del hotel, quitarle sus celulares, pero además realizaron disparos en su huida contra un vehículo donde viajaba una mujer, una de las propietarias de este negocio, de este hotel. Ana Luz Solís, con quien estuvimos en comunicación ayer, periodista, editora del portal News San Miguel, bueno, pues nos ayudó muchísimo. Yo le quiero agradecer mucho la colaboración que nos prestó el día de ayer para tener información y contrastar lo que nos estaba llegando con sus propios datos y tratar de sacar la versión más apegada a los hechos, sobre todo porque esto ocurría en tiempo real. Ana Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todos los que te escuchan. Pues te quiero agradecer mucho, primero que nada, como siempre, la disposición a colaborar, a esta tendencia que cada vez se acentuó a más de hacer trabajo en equipo para enfrentarnos ante situaciones inéditas, Ana Luz, que estamos aprendiendo a cubrir como periodistas. Sí, y es una buena medida porque podemos cruzar información, tener diferentes versiones, pero siempre llegamos a una en la que todos coincidimos y creo que este es un caso especial en el que tuvimos ayer, en el que estuvimos ya, como dices, platicando desde que ocurrieron los hechos y, pues, como viste, tuvimos la oportunidad de tener una información muy de primera mano, muy rápida de lo que estaba pasando. Tratamos de poner un poco la balanza de protección a la gente que estaba involucrada en los hechos. Como víctimas, ¿no? Las víctimas de esto. Las víctimas, porque, pues, fueron lo que ya habías dicho, todo el personal, los dueños y todo lo que tuvo que haber alrededor. Ana Luz, pero oye, ayer, muy puntual tu información, modificándola en tiempo real, de ahí también nosotros tomábamos algunos datos, apoyados también a nuestro compañero Roberto Gutiérrez, que hacía lo propio desde Dolores Hidalgo, pero hoy escribiste una crónica que a mí me pareció un ejercicio de periodismo notable porque acudiste a algunos de las personas que fueron testigos que vivieron este momento y lo relatas con una gran fluidez. Se queda uno con la impresión de estar ahí como testigo de primera mano de lo que pasó, de los momentos de terror que debieron vivir estas personas ante estos hechos. Y, bueno, pues, te agradecemos que nos hayas permitido retomarle y publicarlo también en Zona Franca, la crónica de tu portal, de News San Miguel. Pero me gustaría mucho, pues, que nos relataras aquí un poco cómo ocurrieron estos hechos, lo que reflejas en esta crónica. Bueno, mira, de repente, todo empezó porque alguien me reportó que alguien había sido secuestrado. Como sabes, durante muchos años también estuvo inmerso en este boom de secuestros de alto impacto en el que ya tenemos, ya hay, bueno, ya se tiene una persona como sospechosa de eso que es el ahora comandante Emilio. Entonces... Hay una psicosis en San Miguel sobre esto. Exacto. Entonces, la gente empezó a decir, no puede ser. Entonces, no era él el que estaba cometiendo los secuestros, porque ya hay otra persona secuestrada. Empezamos a buscar información. Esto te enteraste a media tarde ayer. Sí, sí, sí. Empezamos a buscar información. Y fue cuando encontramos una fuente muy directa en la que dice, No, o sea, no fue un secuestro. Fue todo un montón de hechos que llevaron a que nosotros denunciáramos un secuestro por lo que vimos, pero al final de los hechos era solamente el levantar a cuatro clientes de un hotel. Pero todo lo demás que conllevó a... Pues que parecía peor, ¿no? De la primera versión de un secuestro, es decir, alguien llegó por cuatro, pues no sé, turistas o visitantes a un hotel de San Miguel. De San Miguel. Exactamente. Entonces, va. Empieza a buscar información y llegamos a él. Las cuatro de la tarde ocurre todo. Es cuando agarran terrenes a todos los trabajadores. Van y los llevan a la zona del basurero que tienen en lo alto de un cerrito ahí en el hotel que se llama Extendido Place. Y ahí los dejan, los quitan todos sus celulares, les quitan las pertenencias que traen encima y ahí los llevan. Nos relatan varios de ellos que dicen, nos llevaban caminando para atrás con armas. Algunos imaginaron que pasaría el hotel, ¿no? Entonces, van a ellos, los aíslan y esperan hasta que salgan estas cuatro personas que estaban esperando. Ya las personas habían llegado en autos y llegaron armados al lugar. De casualidad va entrando uno de los propietarios en la camioneta, ya cuando iba uno de salida, y lo agarran y le dicen, ¿a dónde? Dicen, pues, de mi negocio. No, pues, vas para atrás. Y van y a él también. Lo retienen. Y lo llevan también a la zona del basurero. ¿Cuántas eran estas personas armadas, Analuz? Ellos dicen que eran aproximadamente unas seis. Seis. No tienen un dato exacto porque unos vieron un grupo, otros vieron a otros, ¿sí? Como que ellos anduvieron buscando a la gente y en realidad no vieron a un grupo formado como tal. Entonces, ahí fue donde se perdió un poco el grupo, pero lo que alcanzaron a ver es seis. ¿El hotel tenía huéspedes, además de los cuatro que se llevaron? Tenía visitantes al balneario. ¿Al balneario? Sí, estaban en el balneario, estaban tomando un baño de agua espermática. Muy bueno. ¿Y de ahí lo sacan? Sí, y de ahí lo sacan, exactamente. Se llevan a las cuatro personas. A ver, yo leí algo, Analuz. ¿Estaban con sus familias? No. ¿Había otros acompañantes? Yo no, yo no. Esa información. Esa no la ubicas. No me la dijeron. Correcto. De eso no lo sé. Pero ellos eran cuatro personas, eran cuatro hombres que decían que después supimos, parece que eran de la Ciudad de México y que tenían algunos meses viviendo en San Miguel de Allende. Como tres meses viviendo en San Miguel de Allende. Y pues ellos ya fueron a relajarse porque fueron como clientes, pues, a tomar aguas termales, que es justamente para lo que este lugar está... No, es un hotel, es solo un balneario. Es un balneario de aguas termales. Correcto. Cuando se llevan a las cuatro personas, le dejan ya a los empleados ahí abandonados en el basurero, pero ya pueden ellos llamar, hacer llamadas a los teléfonos de emergencia. Es correcto. Entonces ellas, el lugar que les queda más cerca es una ambictería que queda por la zona. Porque los habían dejado sin celulares. Sin celulares. Entonces corren, llegan a ese lugar y lo primero que ellos reportan es que al hermano, a la dueña del lugar, le reportan que seguramente a su hermano lo se postraron porque ellos vieron cómo lo agarraron en la camioneta. Lanzaron a ver de que ellos tomaron el... ¿Cómo se dice? Que cerraron el paso a la camioneta. Sí, sí se lo cerraron. Y se estuvieron con ellos, claro, con él. Entonces dijeron, señora, acaban de entrar a su hermano. Entonces la dueña del lugar, al responder esa llamada que le estaban haciendo desde la hamburguesería, reporta a 9-11 un secuestro, que es ahí donde empieza la conclusión. La versión que ustedes tienen. Y empiezan a saber más información. Dan los números de placa, entregan todas las señas de la unidad y empiezan a buscarla. El hermano ya estaba en la zona del pasajero. Él estaba ya libre. Correcto, pero no lo sabían los empleados. Oye, y está la versión, esta, bueno, no es versión, son hechos de que a la dueña del lugar, cuando acude, le disparan. En la huida los tipos le disparan a su vehículo. Ajá, cuando ella se da cuenta, acelera, porque llevaba a su bebé de 10 meses en la parte trasera, acelera hacia su lugar, hacia el balneario, intenta entrar y eso es el lugar en donde disparan porque iban saliendo los otros. Pero porque pensaba que ahí se llevaban a su hermano, en el que supuestamente lo había. Oye, pero qué susto, con tu bebé en una camioneta y que te hagan disparos. Te dispararon, entonces yo pensé, dispararon a las llantas, no al motor, para dejarlo inservible. Y hay una foto en donde nos muestran que tiene al menos 7 impactos, o 6 impactos en el cofre, el cofre de la camioneta que es donde dejaron. Pues parece un comando muy profesional, porque este asunto de, bueno, no hicieron un cochinero, no dispararon a nadie, dejan ilesos a todas las personas que trabajan ahí. Actúan con una gran precisión metódicamente y estos disparos al motor también lo indican. Y también, yo lo que imaginé es la llanta, para que no te muevas. No, no, fue al motor y en el motor dispararon, no hubo otro disparo en la zona más que ahí. Esto, esa balacera que se reportaba fue al vehículo de la dueña. Y después llegan fuerzas de seguridad de diversas corporaciones ante las llamadas de alerta, Ana Luz. Estamos viendo imágenes, por cierto, déjame ubicar nada más a nuestro público. Esto es ya muy noche en Dolores Hidalgo, de algo a lo que vamos a llegar en la narración de Ana Luz, pero esto no es propiamente los hechos que nos estamos relatando en este momento, que es el inicio de toda esta cadena de acontecimientos. Se produce una movilización, Ana Luz. Se suspende el tráfico de la carretera también. Es correcto, pero ahí todavía previo, durante este inter, antes de que llegue toda la seguridad, hay un grupo especial de WhatsApp que se tiene entre los empresarios del turismo, porque esa zona es totalmente turística, llena de hoteles, llena de balnearios, de lugares de detenimiento, restaurante, y ellos tienen, debido a, ante los hechos de inseguridad o para protección, tienen un WhatsApp y están incluidos el secretario de Seguridad de San Miguel, de Carro de Navidez, y el secretario de Seguridad del Estado, Alvaro Caruso de Barca. Y empiezan a decir, algo está pasando en el grupo acotonismo. En el WhatsApp, el único que contesta, Alvar nunca interviene, Alvar nunca le dio palabra de nada, pero el que interviene es Ricardo de Navidez y le dice, estamos en esto. Luego ya le responde, más tarde le responde, dice, es que queremos saber qué está pasando, por favor, infórmenos. Es la zona de turismo, es la zona de visitantes que está sucediendo. Dice, es un tema personal, ya no, ya está bajo control. Algo así, como ya está bajo control, no tengo ahorita el... El WhatsApp a la vista. A la vista, pero es el... O sea, hermetismo, como hemos dicho, ¿no? O no sabía o no quería informar el encargado de seguridad. Exacto, y aparte está el tema de... Ya no estés alarmando. Pero esas horas ya era evidente que algo ocurría que era mucho más grande. Ya había mucha movilización en el lugar, Analuz. Ya estaba la movilización, ya la mamá con el bebecito, después de los disparos, baja de su camioneta y se queda en la carretera acostada, detrás de la camioneta baleada, con el bebé en el suelo, pues, a esperar a que llegara la ayuda. Que llegó unos minutos después y ya ellos se hicieron cargo de la mamá, de bebé, y ahí ellos empezaron a cerrar la carretera para saber qué va a estar ocurriendo en ese momento. Y mientras tanto, pues, acá se movía otro tema en las redes sociales pidiendo información, ¿no? Ya no solo de la zona turística, sino, digamos, de todo San Miguel. Sí, porque ya se iban... Sabían ellos que habían oído hacia Dolores Hidalgo, habían agarrado el camino. Se llevaron la camioneta del dueño del balneario y se llevaron los celulares. Entonces, al momento de llevarse los celulares, pues, tienen el GPS, el geolocalizador. Y así es como se dan cuenta de cómo se van moviendo estos hombres. Y ahí es donde determinan en un primer reporte que están en una zona que le llaman El Llanito, en Dolores Hidalgo, ya en el terreno de Dolores Hidalgo. Y de esto te estoy hablando seis de la tarde, seis y media más o menos de la tarde. Ya después, muy cerca de las siete. Ya se ve el geolocalizador ya ubicado con la camioneta, con todos los celulares de ellos. Luego encuentran los celulares. Y ya varios estaban aquí. Y el enfrentamiento, ¿dónde ocurre? ¿Ahí en El Llanito? ¿O ahí los localizan y los persiguen? ¿Qué noticias tienes? Porque también entiendo que todavía no hay ninguna versión oficial. Todo es extraoficial. Todo es extraoficial. Y lo sabemos por los compañeros de Dolores Hidalgo, Roberto, que les puedo confirmar. Hay un cierre. La gente de Dolores Hidalgo empieza a reportar que hay muchas patrullas, están cerrando calles, hubo enfrentamientos en una colonia, luego hubo una persecución en otra colonia. No recuerdo sus nombres. Pero esa persecución termina detrás de un lugar que dice en el megapark. Y ahí es donde, al parecer, lo que hemos nosotros sabido y que nos informaron también los compañeros, ahí se da un enfrentamiento. En el que terminan tres personas abatidas dentro de una camioneta. No sabemos si murieron en el lugar, los dejados muertos, si son los que levantaron o los que se fueron por esto. Sí, algún tres de los cuatro. Entonces, y hasta este momento, aproximadamente una y veinte de la tarde, una y veinticinco, la Procuraduría no ha dado una sola comunicación oficial de lo que está pasando y de las víctimas de este presunto enfrentamiento en Dolores Hidalgo. Ana Luz, ¿tú sabes algo más? No, no, nosotros también le pedimos información a Procuraduría. ¿Hay una subprocuraduría en San Miguel? Sí, 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 pero pues lo mismo. Cero información. Es correcto. Otra vez San Miguel de Allende. Y otra vez la misma zona donde ocurrió en enero del año pasado el asalto a aquella vivienda en la que murieron tres niños, ¿recuerdas? Sí, sí, es la zona que se ha convertido en los últimos años en detonante de que la inseguridad se ha convertido en el asalto a aquella vivienda. Ana Luz, ¿reacciones entre la población, entre la presidencia municipal, entre los propios actores del sector turístico? ¿Cómo están con esta situación? Acaba de emitir la Cámara Nacional de Comercio, que es precisamente el que tiene este WhatsApp que te platicó Grupo Ato Domingo, en el que emite un oficio en el que dice que la violencia no es normal. Así lo titula. Y a partir de ahí dice que lo que piden es mayor seguridad, que estos hechos están sobrepasando el tema de los visitantes, para protección de los visitantes y de los turistas que esperan que las autoridades pongan manos en el asunto y que se pongan a trabajar. Este en general, más o menos, el mensaje se lanzan a través de este oficio que también tenemos ahí en nuestras redes, que acaban de publicar hace un... O sea, empieza a haber mayor preocupación ya, ¿no? Sí, sí, ya, es que de verdad, en el WhatsApp, esto que te digo, después de decirle que era un tema personal, los empresarios empezaron a enojarse y a decir... Claro, les mintieron. ...estando allá, ¿no? Claro. Entonces, ellos sí lo que pedían es, ¿saben qué ya? Estamos llegando a un índice, aquí no nos están garantizando nada y necesitamos hablar con ellos. Claro, una carretera cerrada por varias horas, una vía de salida hacia el norte desde San Miguel Allende y te dicen que es un asunto personal, un conflicto personal, ¿verdad? Es un conflicto personal, exactamente. Ana Luz, pues yo te agradezco mucho, mucho como siempre, esta colaboración que construimos y que seguiremos construyendo para mejor calidad de la información que llevamos a nuestros públicos, tú en News San Miguel, nosotros en Zona Franca, y recomendar mucho que lean la crónica que tu medio publica y que nos permitiste reproducir sobre lo que pasó ayer en San Miguel, estas versiones de primera mano, estas personas que fueron víctimas, pues en primer lugar de un secuestro por unas cuantas horas o minutos, afortunadamente tos y lesos, empleados y propietarios de este lugar, de este balneario. Sí, exactamente, pues ahí tienen la recomendación, lean la crónica y pues nosotros seguimos pendientes desde San Miguel a ver qué es lo que se genera y esperemos que la Procuraduría nos dé información de qué está pasando. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.